Le arrojó una tremenda, lo atravesó con una lanza, ¿cierto? Te he dicho que no, plum, lo atravesó y dijo, uy, perdón, pero ya era demasiado tarde, ya lo había matado, ¿sí? Los Borbones o Jasturgo no intervienen en el reino de Bélgica, no, 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 Juan, no interviene ninguno de ellos. Ya no había Santa Alianza, ¿se acuerdan? Ya no había Santa Alianza. Claro, Pablo, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, el último zar fue Nicolás II. Ni hablar turbio, claro, sí, 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 correcto. Claro, Sarai, Bélgica se separó de los Países Bajos, pero Italia no pudo lograr su unificación y Polonia tampoco. Por lo tanto, el único proceso exitoso fue la independencia de Bélgica. Las casas que se mencionan son familias reales o como, no entendí, Carlos, ¿qué casas? Sajonia Coburgó, sí existe, claro. En Portugal y en España no pasó nada, no, Henry. En el caso de España, a ver, recuerden que, recuerden que la Revolución Liberal estalló en 1830. Fernando VII muere en 1833, tres años después. La muerte de Fernando VII provoca en España una guerra civil. Una guerra civil que será conocida con el nombre de Guerras Carlistas. Pero es un enfrentamiento interno. Lo que ocurre, a ver, les explico. Fernando VII tiene una hija, que será la futura reina Isabel. Antes de morir, Fernando VII anuló la ley sálica, por la cual solamente pueden heredar los varones. La anula con la pragmática sanción para que su hija Isabel pueda reinar. Muere Fernando VII y la reina María Cristina dice, bueno, mi hijita tiene dos años. Por lo tanto, yo voy a ser la reina regente, tutora, hasta que Isabel cumpla la mayoría de edad, porque ella es la reina. Inmediatamente sale al frente el hermano de Fernando, el príncipe Carlos Isidro, el cual dice, un ratito, cuñadita, yo soy, claro, yo soy el hermano de Fernando. Recuerden que acá en España hay ley sálica. El varón es el que debe heredar. Si no tiene hijos, entonces yo, como su hermano, debo heredar. María Cristina le dice, lo siento, cuñadito, pero antes de morir, Fernando VII, sí, Fernando VII, este, circula nomás algo así, Juan. Fernando VII, mi esposo, habría de firmar la pragmática sanción. Por lo tanto, le da la legitimidad a Isabel de que reinara. Carlos dijo, no, y si no es por las buenas, por las malas. Los partidarios, conservadores, tradicionalistas, monárquicos, reaccionarios de Carlos, fueron llamados de ahí en adelante carlistas. Y estas guerras civiles serán conocidas en España con el nombre de guerras carlistas. Pero no son propiamente una consecuencia de la revolución de 1830. Parte de un problema interno en España. No sé si se entendió la idea. En el Portugal ocurrió algo similar, pero es antes de la revolución liberal de 1830. Muchachos, no sé si se entendió. Sí, correcto. Agüita, agüita. Correcto. Muy bien. Excelente. Hasta ahí, todo oki doki. Sin embargo, se produjo una nueva revolución en 1848. Ahora, uno podría preguntarse, oye, ¿qué espeso los franceses? Todos lo ven revolución. ¿Qué ocurrió ahora? Si estaban bien con Luis Felipe, el rey burgués, no les había otorgado sus derechos y todo. Ah, deducción. Si ya les habían otorgado derechos y libertades, entonces, ¿por qué una nueva revolución? Porque esta revolución tiene otra connotación. Por ahí va la idea, Carla, pero también hay otro elemento. ¿Se acuerdan que les había comentado que la alta burguesía es la que toma el poder? O sea, grandes inversionistas, capitalistas, financiistas, industriales. Deducción. Ellos que van a promover en Francia la revolución industrial. Ellos van a invertir y van a promover la revolución industrial. Yo recuerdo, tú recuerdas, todos recordamos que la consecuencia principal en el aspecto social de la revolución industrial fue la aparición del proletariado. Por lo tanto, hay un proletariado, hay un grupo de trabajadores que quieren mejores salariales, salariales que quieren poder sufragar, poder tener derecho al voto y que quieren mejores condiciones de vida. Por ahí va la cosa en la revolución del 48. No tanto porque quieran derechos o libertades, porque ya las tenían, sino porque ahora quieren mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. ¿De acuerdo? Claro, pero eso es más adelante. Ya lo de la jornada de las ocho horas es más adelante. Por lo menos con que le reduzcan unas cuantas horas, trabajaban doce horas al día, ya era algo bueno, ¿no? Claro, Ana, por esa razón es que en ese contexto, dos famosos personajes como Karl Marx y Frederick Engels van a escribir un documento en 1848 para poder fomentar lo que va a ser la revolución del proletariado. Ese documento será llamado el manifiesto comunista y será la base para el desarrollo de una nueva ideología llamada el marxismo. Pablo, el capital aparece después, incluso de manera póstuma, el tercer y el cuarto tomo tras la muerte de Carlos Marx. En este caso es el manifiesto comunista. Lo voy a apuntar. Lo voy a apuntar aquí en el chat para que no tengan problemas. ¿De acuerdo? En el caso de 1848 se publica el manifiesto comunista. ¿Y quiénes publican dicho documento? Vamos a apuntarlo por acá. Karl Marx, Carlos Marx y Frederick Engels. Federico Engels. Carlos Marx y Federico Engels se van a convertir de esta manera en los padres de lo que se ha denominado el socialismo científico. O por lo menos ellos lo van a llamar, lo van a llamar, lo van a denominar de esa manera. Bakunin era anarquista, Pablo. Michael Bakunin era anarquista. Él creía que no había necesidad de construir estados o todo tipo de institución que pueda monopolizar las libertades. Él quería que las sociedades se organizaran por sí mismas, sin necesidad de instituciones que puedan coaccionar dichas libertades. Carlos dice el socialismo utópico se generó en la revolución industrial. El socialismo en general nace debido a la explotación del proletariado. Los socialistas, los primeros que eran ideólogos que se dieron cuenta de la crisis que había generado el incremento productivo por la explotación de los proletarios, trataron de plantear estrategias de cómo deberían de establecer su forma de formarse sociedades ideales, sociedades perfectas. A ellos se les va a llamar socialistas utópicos, Carlos. ¿De acuerdo? Posteriormente llegarán los que se hicieron llamar socialistas científicos, que van a ser Marx y Engels. Entonces, muy bien, muchachos. Veamos qué onda con la revolución del 48. Está ahí en Francia. Ah, sí, correcto, Juan. Sí, en los franceses todos lo ven revolución. Son lo máximo. Está ahí en Francia. Aquí están las causas. Esto, por favor, voy a apuntarlo todo para que ustedes puedan hacer un screenshot. ¿Sí? Ya está, para que tengan tiempo de hacer su screenshot. Veamos las causas, muchachos. San Marcos ha hecho varias preguntas con relación a estas causas. Número uno, la crisis económica de 1845 al 47. Hay malas cosechas. Esto provoca, entonces, hambrunas. Recuerden que el alimento base de la población francesa entre los siglos 18 y 19 era el pan. El pan depende de qué producto, muchachos. Correcto, correcto, muy bien. Y si hay malas cosechas, obviamente habrá escasez. Y si hay escasez de trigo, ¿qué pasará con los precios? Sube, claro, correcto, muy bien. Entonces, pregunta. ¿Es cierto acaso que debido a la crisis de subsistencias previo a la revolución del 48, hubo un alza en el costo de vida? ¿Verdadero o falso? ¿True o false? True, correcto, muy bien. Verdadero, ya está muy bien. Entonces, ¿quiénes son los que van a desesperarse? Pues los de los grupos sociales más bajos. La miseria de las clases trabajadoras. ¿Qué cosa buscan? Salir de la crisis. Salir de la crisis. Eso es lo que... A eso le agregamos el ascenso político y económico de la alta burguesía. Ellos son los que van a promover industrias, fábricas, con leyes que terminen solamente beneficiándolos a ellos. ¿Cierto? Algo así, Juan. Algo así. Y ni qué decir, porque incluso hasta los entierros eran caros. ¿Saben lo que costaba un ataúd en aquellos tiempos? Era bastante caro, ¿ah? Y un sitio donde colocar a los difuntos era bastante caro. ¿Sabes dónde colocaban los cadáveres? Los cadáveres eran colocados en fosas comunes. No quedaba de otra. Eran colocados en fosas comunes. ¿No? Y muchos de estos cuerpos eran parte o eran producto de epidemias. ¿Qué epidemias eran las que más se difundían en esta época? El cólera. El cólera arrasó con varias poblaciones en Inglaterra y en el norte de Francia, por ejemplo. Una de ellas era el cólera. Otra seguía afectando a la viruela. La fiebre amarilla se convirtió en endémica. La disentería, infección gastrointestinal también, posteriormente llevó a la influenza. Entonces, eran enfermedades que se transmitían en lugares hacinados. ¿Qué es hacinamiento? ¿Qué es tuburización? Amontonamiento. ¿Correcto? Amontonamiento. O sea, imagina una vivienda, 20 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Dos habitaciones. Y cuatro, cinco, seis hijos. Era terrible, era dramático. La revolución industrial es la que le quita, por ejemplo, el romanticismo en matrimonio. Porque antes de la revolución industrial, mamá y papá tenían cuartos separados. Y dormían en habitaciones separadas. A partir de la explotación del proletariado, mamá y papá van a tener que compartir el lecho. No queda más de otra. Esa costumbre de que mamá y papi estén compartiendo la habitación data precisamente de la explotación en la revolución industrial. Como parte de ese hacinamiento y esa tuburización en las ciudades. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hay un gran descontento. Hay un gran descontento político y social, tanto de los trabajadores como de la pequeña burguesía. Pablo pregunta, ¿qué era la plusvalía? La plusvalía es el excedente económico no remunerado. En cristiano, aquella producción, aquel beneficio económico que recibe el empresario, pero que no recibe el trabajador. A ver, me explico mejor. Un ejemplo así, medio simplón. Obviamente no es exacto, pero más o menos para tener una idea. ¿De acuerdo? Imagínense que yo soy dueño de un taller. ¿De acuerdo? Pablo y, bueno, y otros chicos más trabajan en mi taller. Cada uno, son diez, son diez trabajadores. Cada uno de esos trabajadores produce, se me ocurre, un armario cada tres días. Un armario cada tres días, fino, con finos acabados, muy bien trabajado, etc. Cada armario cuesta, ¿cuánto le ponemos? Le ponemos 600 soles. ¿De acuerdo? Bien trabajado, bien trabajado, vamos a ponerle 600 soles. Y, como trabajan seis días a la semana, entonces, en una semana, cada trabajador produce dos armarios. Como son cuatro semanas al mes, cada trabajador produce dos por cuatro, ocho armarios. ¿Cuánto cuesta cada armario 600 soles? Esto significa que el trabajador está produciendo 600 por ocho, cuatro mil ochocientos soles a favor del taller. ¿Hasta ahí? ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Correcto? Excelente. Cuatro mil ochocientos es lo que produce el trabajador. ¿Pero cuánto le pago? No le voy a pagar sueldo mínimo. Le voy a pagar un poco más. Le voy a pagar mil doscientos soles. ¡Ah, qué buena gente! Ya, le voy a pagar mil ochocientos. Mil ochocientos soles. ¿De acuerdo? Acá viene el detalle. Pero si yo le pago mil ochocientos soles. Mil ochocientos soles son tres armarios que lo hace en una semana y media. Es decir, con el trabajo de una semana y media, ya le estoy pagando su salario. Eso quiere decir que las otras dos semanas y medias, los otros cinco armarios, él trabaja gratis. Eso no le estoy pagando. Porque ya con los tres primeros armarios le he pagado. Muchachos, no sé si se entiende. ¿Sí? A esa producción no pagada, no remunerada, es a lo que se le va a llamar plusvalía. Claro que en realidad en la práctica hay muchos otros factores. No el costo de la madera, la electricidad, las herramientas, en fin. Pero Marx señalaba que ese excedente no remunerado, no pagado, que solo favorece al empresario, es a lo que le llamó plusvalía. ¿Se entendió, muchachos? Sí, correcto, correcto. Listo, ya está. Entonces, estábamos hablando de la crisis económica. Estábamos hablando de la miseria de la crisis trabajadora. El ascenso político y económico de la alta burguesía, sí, pero, ok. Y ello, obviamente, generó un gran descontento político y social, ¿cierto? Claro, Carlos, porque favorece solamente al empresario. Pero en muchas ocasiones, ni siquiera para invertir, solamente para acumular. Acumular riqueza o acumular capital. Por esa razón es que la desigualdad se nota cada vez más, ¿cierto? Una cosa es que tengas bastante poder económico, otra cosa es que seas millonario, otra cosa es que seas multimillonario. Y ahí es donde aparecen las brechas sociales. Y las brechas sociales generan, obviamente, enfrentamientos sociales. Lo que lamentablemente está ocurriendo en gran parte del mundo, hasta el día de hoy. Les comento, quería seguir con esto. Se producen grandes contentos políticos. Los burgueses suelen reunirse en banquetes para poder coordinar acciones, cuestionar al rey, cuestionar al gobierno. Aprovechan cualquier cosa. Nacimiento de Napoleón. Vamos, un banquete. Recordemos la batalla de Austerlitz. Vamos, va el banquete. Este, muerte de Napoleón. Hay que recordarlo, va el banquete. Entonces, algo así, Trilce, algo así. A esto se le conoció como la política de los banquetes en París. Y cuando Francisco Manuel Guisot, la boca del rey, el ministro, se dio cuenta. Oye, hay muchos banquetes. Algo están tramando estos tipos. Por cualquier cosa hacen banquetes. Entonces, ya no, ni hablar. Están conspirando. Están conspirando. Claro, Trilce dijo para rajar. Pues, en realidad, están conspirando. Claro, correcto. Entonces, ni hablar. Listo, queda. Prohibimos los banquetes políticos. Y la burguesía, ¿cómo van a prohibir los banquetes? Eso es recortar nuestros derechos. Tomemos las calles. Pero acá viene el detalle. Como en 1830, quienes salen a marchar fueron básicamente burgueses, artesanos, pequeños comerciantes, tenderos y demás. Para 1848, ya no están solos. Salen los obreros. Salen los proletarios. Porque los trabajadores, ¿qué van a decir? Ah, salen ustedes. Salimos también nosotros. Queremos mejores salarios. Queremos reducción de horas de trabajo. Queremos formar sindicatos. Salimos también nosotros. ¿Ya te imaginabas al grupo de burgueses marchando? Sí, correcto, marchemos. Y en eso se rodean de obreros. ¿Y estos de dónde salieron? Oye, ¿qué fue? ¿Qué pasó? No, no. Ni hablar. Entonces, ya había una insurrección verdaderamente popular. 23, ¿quién los llamó, no? 23 y 24 de febrero. Esta no es una insurrección burguesa. Es una verdadera insurrección popular. Desarrollo de un movimiento en el que confluyen la burguesía liberal y el proletariado robado. El rey Luis Felipe, como todo rey, entonces dijo, ni hablar. No me toca más que abdicar. Renuncio, ¿no? Acá me quieren decapitar. Renuncio. Luis Felipe renunció. ¿Qué dijo la burguesía? La burguesía dijo, ya renunció el rey. Ya la hicimos. Bacán, correcto. F por Luis Felipe. Elijamos a un nuevo rey. Elijamos a un nuevo rey. Cuando los obreros, dije, ¿escucharon eso? Que, a ver, un ratito. ¿Cómo que vamos a elegir un nuevo rey? Oye, ya no hay rey. No queremos rey. No queremos monarquía. La burguesía, sí, pero nosotros lideramos. Mira que fue nuestra idea. Los obreros, un ratito, miren alrededor. Por cada uno de ustedes, burgueses, hay 20 de nosotros, obreros. Así es que no queremos monarquía. O puntos suspensivos. Y los burgueses, no, 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 tranquilo. Borren los puntos suspensivos. Que no haya puntos suspensivos. Somos mayoría. Y el proletariado se impuso. El proletariado se impuso. Por esa razón, muchachos, esto es muy importante. Tres veces pregunta de examen de admisión en San Marcos. La consecuencia más importante de la Revolución Liberal de 1848 fue la proclamación de la Segunda República. La primera se había proclamado con la Revolución Francesa. Algo hacía Alfonso. Pero, en este caso, se va a proclamar la Segunda República. Y si proclamamos la Segunda República, entonces vamos a establecer el sufragio universal. Chicos, ¿qué significa sufragio universal? ¿Qué quiere decir sufragio universal? Algo así. Para todos. Muy bien, Ana Paula. Bien, bien, bien. Directo, Ana Paula. Para todos. Correcto. Todos votan. Muy bien. Sufragio general. X de X. Libertad de votos para todos. Esa es la idea. Una vez que la Revolución estalló y triunfó, momentáneamente por lo menos, en Francia, los pueblos de Europa dijeron, ya, es la voz. En Francia lo consiguieron, ya, nosotros hagamos lo mismo. Y la Revolución se expandió. Se extendió a otros países europeos. Acá los proletarios. ¿Cómo que reconoces que son proletarios? La camisa, el pantalón, todos ellos lanzando un piedrón, ¿no? Ahí lanzan su contribución. Muchachos, ya, plum, piedrón en la cabeza. Ni hablar. Las repercusiones de la Revolución de Febrero. En modo Brian y Alfonso. Qué malo. En Italia se inició entonces otra vez un intento. San Martín, no sé, Carlos, no seas malo, Carlos. No van a piratear acá. Claro, en este caso, en Italia, se intentó otra vez iniciar el proceso de reunificación y otra vez fracasaron. Los austríacos no se andaban de juegos. Dijo, ¿qué? ¿Nos quieren expulsar para realizar su unificación? No, ni hablar. Vamos con nuestras tropas. Y derrotaron al rey Carlos Alberto. El intento de unificación y de generar nuevos derechos para la población italiana fracasó en la península itálica. Carlos Alberto de Savoia fue derrotado. ¿Qué pasó en Alemania? En Alemania también se iniciaron levantamientos populares. Federico Guillermo IV, el rey de Alemania, el rey de Prusia, perdón, prometió una constitución y una forma de un gobierno tipo liberal. No cumplió, para variar, y sus tropas aplazaron las insurrecciones. En Austria se produjo un levantamiento en Viena que ocasionó la caída de Metternich. Se restauró el orden imperial en la figura del emperador Francisco José I. Ahí, en esta imagen, tenemos a Francisco José I y a la emperatriz Elizabeth, que será conocida con el nombre de Sisi. Esta familia va a hacer un drama, esta familia. El hijo mayor, el hijo mayor de ambos, de Francisco José y de Elizabeth Rodolfo, termina suicidándose en Mayerling, una localidad donde se encontraba el príncipe, en Austria. Parece ser por un problema, a ver, ¿cómo le ponemos? De amor. El tipo estaba casado, pero parece que está enamorado de una chiquilla de 18 años. Al final, los dos aparecieron muertos. A eso se le conoció como la tragedia del Mayerling. O sea, el tipo, al parecerse, se suicidó. Y pocos años más tarde, Elizabeth, que de ahí en adelante se deprimió por la muerte de su hijo y viajaba por toda Europa, en gran medida de incógnito, fue asesinada por un anarquista. Un anarquista, este, terminó clavándole un estilete en el corazón. Así es que, pobre Francisco José, perdió a su hijo, perdió a su esposa. Un drama en esa familia. Pero bueno, eso es parte de la historia del Imperio Austro-Húngaro. Muchachos, en Italia quisieron y no pudieron. En Alemania y en Austria, lo mismo. Por lo tanto, las insurrecciones que se llevaron a cabo en estos países resultaron siendo un completo fracaso. ¿De acuerdo? Solamente tuvo éxito en Francia, pero no en los demás países de Europa. Por lo tanto, fue una ilusión que estas naciones europeas tuvieron para poder lograr sus derechos, demandas y libertades. Por eso es que a esta etapa se le llamó la primavera de los pueblos. ¿Por qué? Porque fue solamente una ilusión de que podían lograr el consolidar esas libertades y esos derechos, cosa que finalmente nunca ocurrió. ¿De acuerdo? La formación del gobierno liberal no fue algo... Claro, sí, pero al final nunca llega a consolidarse porque luego los monarcas, mediante sus ejércitos, terminan restaurando su poder. Por lo tanto, no valió de mucho porque igual los monarcas recuperan su autoridad. ¿Se capta la idea, Saray? Sí, fue triste. Por esa razón, la revolución del 48, grosso modo, salvo en Francia, grosso modo, fracasó. Pero bueno, mientras tanto, mientras tanto, ¿qué ocurría? Ajá, muchachos, entramos a la segunda etapa de la revolución industrial. ¿Cuál es el invento que significó el apogeo de la revolución industrial? Observando la imagen. La locomotora, correcto. La semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ah, ya está, correcto, ya está. Tomas el tren. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Gracias.